Hace poco subí un video de un monitor calidad-precio que les gustó bastante. Si les interesa ese video, por aquí se los estaré dejando para que vayan a verlo. En vista de que ese video les gustó tanto, por acá les traigo 4 mejores opciones calidad-precio del 2023 para que ustedes puedan decidir por cuál monitor gamer se van y cuál monitor gamer les gusta más. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! En el puesto número 4 tenemos al ASUSTAV VG24VQE. Este monitor cuenta con un panel IPS de 24 pulgadas con una resolución de 1920x1080 y una tasa de refresco que llega hasta los 180 Hz. También contamos con FreeSync Premium y una respuesta de 1 milisegundo. Además de eso, contamos con la tecnología sRGB del 99%, lo que nos ayudará a tener unos mejores colores. Este monitor lo podemos encontrar por un precio aproximado de $179. En el puesto número 3 contamos con el KURUI 24E3. En este monitor también contamos con un panel IPS de 24 pulgadas con una resolución de 1920x1080 y una tasa de refresco de 165 Hz. También contamos con Adaptative Sync y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Este monitor también cuenta con la tecnología sRGB del 99%, así que tendremos colores bastante buenos en este monitor. Este monitor lo podemos encontrar por un precio aproximado de $139. Si te interesa saber más de este monitor, por aquí arriba te dejo una tarjetita para que vayas a verlo. En el puesto número 2 contamos con el ISER NITRO KG241Y. En este monitor contamos con un panel VA de 24 pulgadas y una resolución de 1920x1080. Este monitor también cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz y un milisegundo de respuesta. Contamos con la tecnología de AMD FreeSync Premium. Además de eso nos incluye el NTSC al 72%, dándonos unos muy buenos colores. Este monitor lo podemos encontrar por un precio aproximado de $179, aunque suele encontrarse en $119 cada cierto tiempo. En el puesto número 1 tenemos al Samsung Odyssey G32A. En este monitor contamos con un panel VA de 27 pulgadas y una resolución de 1920x1080. También cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz y un milisegundo de respuesta. Incluye FreeSync Premium y una de las ventajas que tenemos con este monitor es que su brazo es ajustable y se puede poner tanto en vertical como en horizontal. En este monitor también contamos con la tecnología NTSC al 72%, dándonos unos colores excelentes. Este monitor lo podemos encontrar por un precio aproximado de $157. Y bien chicos, aquí tenemos las mejores opciones de monitores Gamer. Si les gustaría un video aparte explicando las diferencias entre el panel IPS y el panel VA, dejen un buen like y díganme acá abajo en los comentarios si les gusta la idea. Por este lado te dejo un videoito que podría llegar a interesarte y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias.